Música Está certificado mi juramento Y desde hoy asumo la presidencia de la república Para el segundo periodo Electo por el pueblo 2019-2025 Música Debe ser el pueblo de Venezuela Las fuerzas armadas, la comunidad internacional Que nos lleve a asumir claramente el mandato Que no vamos a escurrir Que vamos a ejercer Música El gobierno de Colombia Aplaude La decisión de la organización de estados americanos El día de hoy Al no reconocer la legitimidad Que pretendía La dictadura de Venezuela Música ¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad Los saluda Alberto Franco Venezuela lleva varios años viviendo entre la violencia y la tensión política El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se acusan mutuamente De llevar al país al colapso mientras son incapaces de llegar a un acuerdo Que lleve a ese país a un estado de calma Hace pocos días Nicolás Maduro asumió su segundo mandato Entre el rechazo de la comunidad mundial La oposición tiene su propio presidente interino Se trata de Juan Guayjo Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ¿Qué consecuencias trae a Latinoamérica esta crisis venezolana? ¿Qué consecuencias le trae al Ecuador esta crisis de Venezuela? Vamos a conversar sobre esto con el abogado Jorge Sosa Catedrático Universitario Analista de temas internacionales Jorge bienvenido Gracias por acompañarnos Como siempre sabes que esta es tu casa Gracias por la invitación Jorge, antes que nada Démosle un vistazo ¿Consideras de que la elección de Maduro Su posterior asunción al poder Su toma de juramento que hace el Tribunal Supremo de Venezuela ¿Son legítimas? ¿Son legales? ¿O dividimos la legitimidad de la legalidad? Bueno, la legalidad hay que dividirla indudablemente de la legitimidad El procedimiento al parecer podría sonar O podría dar la apariencia De que cumple con los procedimientos normales de posesión Ante la Asamblea Nacional, ante el pueblo Pero obviamente pues tenemos que retrotraernos Al momento en el cual Si Maduro convocó las anteriores elecciones Expidió un mandato específico En el cual dio cierta cantidad de votos Haciendo representantes determinados por ciertas circuncripciones ¿Verdad? Y es ahí donde se fraguó el fraude O sea, en realidad el fraude Fue netamente calculado En torno a un procedimiento Que en su momento Tenía que haber sido obviamente impugnado Y obviamente la oposición lo impugnó Pero que eso es lo que hizo Que la oposición no participara Obviamente en las elecciones Hacia presidente y gobernadores Y en general seccionales Porque ya Maduro había hecho Un mandato Hecho a la medida Una camisa a la medida En el cual obviamente estaba todo calculado Para que fueran sus representantes Los que tuviesen mayor cantidad de votación O que obviamente ciertas circuncripciones Tuviesen mayor cantidad de votación Y obviamente eso representaba ya Una alineación clara Con la votación de Maduro ¿No? El tema de la Asamblea Nacional Conformada fundamentalmente por una oposición Y dejada de lado Por una constituyente de plenos poderes ¿Hasta qué punto es una cuestión de derecho O una cuestión que forma parte de este aparataje Que está Armando Maduro? Yo creo que en el momento en el cual Porque estamos hablando de cerca de 10 años En el momento en el cual ya se hablaba De fraude electoral Se hablaba ya de la toma de poderes ¿Verdad? Constitucional, electoral Acordémonos que la Tibisay vino por acá también a Ecuador A asesorarnos En el momento en que se hablaba justamente De la toma de poderes ¿Verdad? Yo creo que ya Maduro tenía rayada la cancha Ya tenía inclinada la cancha Y obviamente con la anuencia del poder Con la anuencia del poder ejecutivo Legislativo y del poder constitucional ¿Sí? No, la oposición no tuvo obviamente Los elementos y las herramientas suficientes Como para que, por ejemplo Las impugnaciones por fraude procesal El tema del voto electrónico También tan cuestionado También allá ¿Sí? La obligación o la amenaza Al pueblo obviamente De votar a cambio justamente De tickets de comida Por ejemplo Que fue también evidente No pudo obviamente la oposición Desarticular una estructura Un aparato Que lo montó Chávez Que se encargó efectivamente De perfeccionar lo Maduro Y que como consecuencia Lo que tenemos Es un estado en su estructura Profundamente contaminado Profundamente sesgado Que más allá justamente De volver A una nueva refundación De la República de Venezuela No hay Y en eso estoy de acuerdo Con la OEA No hay posibilidades De salidas Podríamos decir Democráticas ¿Sí? Hasta cierto punto Pacíficas Ilegítimas Que pudieron hacernos creer De que en Venezuela Sí son posibles Obviamente Elecciones con neutralidad E imparcialidad Por eso es que Para mí el problema de Venezuela ¿Sí? El problema electoral de Venezuela ¿Sí? No solamente se circunscribe Al tema de fraude Voto O problema Del Consejo Nacional Electoral Sino que Hay una toma de poderes Que hace imposible Que la oposición A no ser que sea Por la vía internacional Pudiese tener Algún efecto real Efectivo Sobre obviamente Una cesación De cargo De Maduro O una convocatoria A elecciones Este Anticipadas ¿No? Has tocado un tema Que me parece Sumamente interesante Cuando un Presidente Cuando un gobernante De un país Genera o acelera La La manera De poder controlar Los demás poderes Del estado Generando una dictadura Tácita ¿Hasta qué punto La comunidad interna De un país Y la comunidad internacional Tienen el derecho De actuar De diferentes formas A efectos De reinstaurar Reinstaurar La democracia En ese país Yo no le veo Otra salida Lastimosamente ¿Verdad? El diálogo Se agotó Obviamente En Venezuela Hubieron oportunidades De diálogo Que no fructificaron Obviamente Sigue habiendo Presos políticos Maduro Manifiesta Toda la intención Es más Lo dijo hace poco Que él había ido Al futuro Y ya había vuelto Y ya había dicho Que todo estaba bien A conversar Con el pajarito A conversar Con el pajarito Me da a mí La impresión Que ese futuro Maduro todavía Se está proyectando Unos 20 años más En Venezuela O sea Para mí No existe otra salida Porque es que lamentablemente Las estructuras de poder Están tomadas En Venezuela Y yo entiendo La frustración De la oposición Porque si voy Al tribunal constitucional El tribunal constitucional Dice no Si es constitucional Es legítimo Si voy al sistema De justicia La corte nacional Dice A los opositores Hay que Porque están atentando Este terrorismo de estado Si voy a la función electoral Si las impugnaciones Sobre el fraude Quedan obviamente En nada Porque las estructuras Están tan contaminadas ¿Verdad? Que la única manera Es que la salida Para Venezuela Venga Del exterior Es decir Venga a partir De una actuación Ya directa De los organismos Internacionales Tales como OEA O Naciones Unidas O una coalición De países Obviamente Podríamos decir Aliados Que permitan Una salida pacífica Tampoco estoy de acuerdo Con una intervención Por si acaso Una intervención Unilateral De Estados Unidos Porque eso Más bien Alentaría El discurso Nacionalista Y se vería Como una injerencia Obviamente Sobre democracias Latinoamericanas Pero podemos Explorar otras salidas Podemos explorar Evidentemente Mecanismos Como la carta Democrática Interamericana Podemos explorar Mecanismos Como el consejo De seguridad De Naciones Unidas Que son válidos Y que serían Formas de apoyar Complementariamente Obviamente Las fuerzas políticas En Venezuela Y el pueblo ecuatoriano Que el pueblo Perdón Venezolano Que clama Por un cambio Obviamente En Venezuela A partir de 1917 Cuando la revolución Bolchevique Aupada y auspiciada Fuertemente Por el ejército Rojo Se empezó A hacer Una especie De consenso Mundial De que era Factible La utilización De la fuerza Con tal De imponer Una ideología O un sistema De gobierno Sobre los demás Pese a que No estén De acuerdo Todos los miembros De un estado Esto es Todos los habitantes De una nación Se justificaría En los actuales momentos Que la banda Pasó para el otro lado Que los grupos Internos De Venezuela Pobladores De Venezuela Tomen Los mismos caminos Que tomó La izquierda A partir del año 17 1917 Del siglo XX Tomen los mismos Caminos De armar Guerrillas De armar Grupos armados De tomar acciones Violentas Para poder Recuperar El poder De las manos Que ahora Los explotan Mira Me lo pones En un punto Muy difícil Yo como abogado Jamás voy A estar De acuerdo Con el uso De mecanismos Que no Reconoce El derecho Internacional Y que actualmente Tampoco Lo reconoce Ningún estado Soberano En su derecho Doméstico Temas como La guerrilla El terrorismo Formas Justamente De intimidación No son Formas Aceptables Ni en el derecho Internacional Ni en el derecho Doméstico Pero Yo si creo Que Alentando Justamente Un gobierno Itinerante Por ejemplo La posibilidad De que El gobierno De Juan Guaidó ¿Verdad? Sea o comience A ser reconocido Obviamente A nivel De comunidad Internacional Podría lograrse Un consenso Interesante Importante Para que La actuación En algún momento De la fuerza Pública O de la fuerza Internacional ¿Verdad? Sea vista Como una actuación Legítima Como una recuperación Legítima Justamente De los poderes Del estado Pero para eso Juan Guaidó No debería estar En Venezuela En primer lugar Yo de Juan Guaidó Ya hubiese salido Obviamente Fuera de Venezuela Para comenzar A lograr El reconocimiento Y en algún momento Algún gobernante También lo hizo Para comenzar A lograr El reconocimiento Internacional Y que la comunidad Internacional Comience a reconocerlo A Juan Guaidó Como el presidente Constitucional Legítimo De Venezuela Lo cual podría Hacer que Como consecuencia ¿Verdad? Si se decida En algún momento En una instancia Internacional Que la actuación De la fuerza Para la recuperación Justamente De las estructuras De poder Venezolana Sea legítima Pero si tú Pero si lo vemos Al revés ¿Verdad? Es decir Comenzar con guerrilla Comenzar con Con intimidación Con acción armada interna Más bien se vería Obviamente O le daríamos paso A que Maduro Reprima Y que Maduro Obviamente se convierta En una especie De perseguido ¿Sí? Y que obviamente El discurso cale En el sentido De que está siendo atacado Obviamente Por fuerzas Que inciden Internamente En Venezuela Yo creo Yo creo Que el camino Es al revés Reconocimiento Internacional Consolidar Reconocimiento Internacional De Juan Guaidó Y en algún momento Determinado En que ese reconocimiento Sea extenso Ahí sí Decidir el uso De la fuerza Internacional O interna Pero Ya obviamente Esa fuerza Se convertiría En legítima Se convertiría En una fuerza Legal Lo cual no acontecería Obviamente En este momento Para el hecho Está dado el ejemplo De De Gaulle Cuando salió de España De Francia Y formó el gobierno En el exilio Así es Por un lado Y por otro lado Yo sigo preguntándome Por qué las acciones De fuerza De la izquierda Han sido justificadas En el mundo entero Para tomarse el poder Y no se justifica La acción De fuerza interna De un mismo país De la derecha Para recuperar el poder Y yo no Yo no personalmente No soy de izquierda Jamás lo voy a hacer Y tampoco es que Me considero que sea de derecha ¿No? Pero Sí Hay ese sesgo Y ese Hay ese estigma Lastimosamente Yo soy pacifista Y soy abogado De que efectivamente Las revoluciones legítimas Son aquellas Forjadas Por los obreros Por los obreros Mancomunados En contra de la derecha Fascista En contra de la derecha Recalcitrante Y el mundo De alguna manera Incluso los organismos Internacionales De alguna manera Han reconocido Obviamente Este tipo de Reivindicaciones sociales Mientras que al revés ¿Sí? Cuando la derecha Obviamente O ciertos grupos Que no coinciden Con los postulados De la izquierda Más bien se los ha visto Como movimientos Paramilitares De secesión ¿Verdad? Orientados justamente A una A una represión Totalmente Ilegítima Yo creo que En algún momento Los organismos internacionales Hay que hacerme a culpa Hay que hacerme a culpa Los organismos internacionales Fueron tomados ¿Verdad? Por cierto tipo De ideologías Que le llaman En este mundo internacional Progresistas ¿Verdad? Ese progresismo Tomó ciertas instituciones Internacionales Como Naciones Unidas Como OEA En un momento determinado Y ese progresismo Hizo que hubiese Comience a haber Un estigma Sobre lo que es Izquierda Y sobre lo que es Derecha Yo creo que Podríamos estarlo Cambiando No estoy tan seguro De que Naciones Unidas Cambie tan rápido Porque Si vemos lo que pasa En Naciones Unidas Naciones Unidas Es proaborto Naciones Unidas Es prolegalización De la marihuana Naciones Unidas Está Completamente A favor De las garantías De los grupos alternativos En toda su extensión Lo cual coincidiría Con una posición Que se llama Como progresista Y lo que nos haría ver Obviamente De que Estas Inventicaciones De derecha En algún momento Podrían Seguirían siendo Condenadas Y no obviamente Avaladas por los organismos Internacionales Es momento de hacer Un breve corte Volvemos luego De esta brevísima pausa Con más De nuestro análisis Sobre política De actualidad Estamos conversando Sobre la crisis De Venezuela Con nuestro invitado El abogado Jorge Sosa Analista de temas Internacionales Catedrático del tema Volvemos Salmos De esta brevísima pausa De esta brevísima pausa compromise Segующая Volvemos pierws Ecuador, continuamos en nuestra conversación con nuestro invitado sobre el tema de la crisis en Venezuela y su repercusión en América Latina. Lo que nos ocurre a nosotros, lo que pasa con Ecuador y la repercusión en Ecuador sobre esta crisis. Esta no es la primera vez que el Ecuador tiene que afrontar una crisis de refugiados o una crisis política de otro país. Cuando el problema grave de Colombia por las guerrillas, por las FARC, tuvimos que recibir a más de medio millón de colombianos, de los cuales gran parte se han quedado en el Ecuador. Ahora estamos viviendo otra crisis, Venezuela. Se habló en un momento dado de que habían llegado o habían pasado por el Ecuador más de 300.000 venezolanos que ya se quedaron en el Ecuador, pese a que habían pasado muchos. ¿Cuál crees que debería de ser el camino que debe tomar el país al respecto de enfrentar estas crisis? Estas crisis de refugiados tuvimos hace muchos años también dos grupos fuertes, peruanos y chilenos, con las crisis políticas internas de esos países, que vinieron también en grandes cantidades al Ecuador. ¿Cuál debería ser la política que debe llevar el país de modo permanente en torno a estas crisis de refugiados? Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que cooperación en este momento con el propio gobierno venezolano no va a existir, porque ahorita las relaciones están totalmente cortadas a partir de que Ecuador vota, obviamente, a favor de la resolución que condena de ilegítimo, obviamente, el gobierno de Maduro. Por lo tanto, no es que no vamos a tener una cooperación para procesos justamente de censos o para procesos de transferencias migratorias. En todo caso, en este momento, Ecuador está solo o si no está solo, debería tener o debería haber, obviamente, algún tipo de consenso con los otros países que están experimentando también estas migraciones, tales como, por ejemplo, Colombia y Perú, que son los países hermanos que también están enfrentando estas grandes migraciones, estas oleadas venezolanas, a fin de establecer algún tipo de fondo tripartito entre los países destinados, de alguna manera, a paliar el problema justamente de salud, el problema de garantía de derechos y el problema de inserción, porque vamos a tener que insertarlo, laboral, económica y socialmente en nuestros países, especialmente, obviamente, Ecuador, porque Ecuador tiene ahorita el mismo grado de recepción que Perú y Colombia, que tienen los mismos problemas, ¿no? La ausencia necesitamos, obviamente, del gobierno, que creo que, por lo menos en ese punto, creo que ha sido bastante claro, la ausencia de factores de discriminación, no estigmatizarlos, ¿verdad? Son desplazados, son refugiados, es un desplazamiento forzoso, no es un desplazamiento voluntario, por lo tanto, son un grupo vulnerable y hay que verlos como un grupo vulnerable, en eso no podemos dar marcha atrás, no hay otra manera, no hay otra visión para Ecuador que verlos como un grupo vulnerable, producto del problema político grave que existe, obviamente, en Venezuela, pero para la parte económica, Ecuador, que experimenta grandes problemas económicos en este momento, y que, obviamente, nuestros hermanos, a lo mejor, tienen condiciones mejores, es necesario que Ecuador busque la cooperación bilateral o tripartita o cuatripartita, lo importante es extender efectivamente la cooperación, y como en algún momento lo mencionó Lenín Moreno, que me pareció lo más sensato, se establezca algún fondo común permanente que permita, de alguna manera, que se redistribuya en los países que están afrontando estas grandes oleadas, para efectos, justamente, de la reinserción laboral, social y económica, porque, si no hace eso Ecuador, con la crisis que tenemos actual, económica, con la falta, obviamente, de empleo, porque existen ya, estadísticamente, un aumento en el desempleo, en los índices de desempleo, y, obviamente, en el subempleo o empleo informal, nosotros vamos a tener un problema social grave con los venezolanos. En este momento, usted va por las calles de Guayaquil, Quito, Cuenca, y se encuentra con mucha gente con el letrero, soy venezolano, apóyenos. Normalmente son grupos de tres, esposo, esposa y un niño, o dos niños. En esas circunstancias, o en esas condiciones, ¿cuál debería ser la medida inmediata, aparte del apoyo de la solidaridad, etcétera? ¿Cuál debería ser la medida inmediata del gobierno o de la sociedad? ¿Qué respuesta deberíamos dar ante esa situación real que tenemos al frente? Veamos la respuesta teórica y la respuesta real. Si yo tengo un país con un alto índice de desempleo, yo no le puedo decir, obviamente, al país, o no le puedo decir, por ejemplo, a los desempleados o a la cantidad de personas que están sin empleo en Guayaquil, no les puedo decir, que vean, obviamente, con buena cara o que vean con buena receptividad el hecho de que van a tener que competir por puestos que a lo mejor no tienen la paga que deberían tener con los venezolanos. Entonces, la respuesta teórica es decir, nosotros somos un país de derechos y justicia, somos un país garantista, aquí se respetan los derechos humanos, aquí peleamos en contra de la discriminación de toda índole. Esa es la respuesta teórica, pues la respuesta real, práctica y la única que yo veo es, obviamente, una respuesta urgente, inmediata, cooperativa, vuelvo a repetir, a través, justamente, de organismos o a través, obviamente, de cooperación internacional, porque solo Ecuador, solo, si Ecuador se ve solo en esta lucha de insertar, obviamente, socialmente, la gran masa y la gran oleada de venezolanos, va a haber un problema. Va a haber un problema social grave porque Ecuador está en una crisis de empleo en este momento y tiene ya como competidores, no solamente a los ecuatorianos, sino que también tiene a los venezolanos y eso puede traer una consecuencia social de naturaleza impensable. Y los colombianos que no están muy lejos de que se quedaron acá en el Ecuador, que son más de medio millón. Así es. Que huyeron de la guerrilla del sur de Colombia. Se me ocurre dentro de esto, ¿usted cree que sería factible hacer una llamada a los capitales que salieron de Venezuela, dándoles ventajas tributarias para que se instalen en el Ecuador? Podría ser, por ejemplo, muchos capitales que estaban, obviamente, en Venezuela, se instalaron en Estados Unidos, en Miami, ¿no? Todo el mundo conoce, pues, la zona del Doral, prácticamente, es una Venezuela chiquita, pudiente, ¿verdad? Es una Venezuela pequeña en donde, sí, fueron y migraron todos los capitales. Yo creo que, sí, podría ser una solución importante, ¿verdad? Que aquellos capitales que migraron o aquellos capitales venezolanos que, de alguna manera, se establecieron en otros países, también puedan venir, porque representan una cantidad de consumidores importantes, y comenzar a dar servicios cooperativos entre países o entre empresas ecuatorianas y venezolanas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí ya una compañía de aviación venezolana, ¿verdad? Que hace vuelos, prácticamente, diarios entre Ecuador y Venezuela, ¿verdad? Obviamente, pues, es una manera en la cual, frente a la problemática, esta empresa, más bien, ha visto un nicho, obviamente, de mercado. Yo creo que hay que buscar soluciones creativas, cooperativas, que tengan como finalidad la inversión de capital, la extensión, y, obviamente, la inserción de la mano de obra venezolana y ecuatoriana, porque si asumimos el tema tan, discúlpenme la palabra, tan alegremente como se lo está asumiendo ahora, porque para mí no hay una política exterior, hay una política interna de saber qué hacer con esta oleada, vamos a tener a la vuelta a la esquina, vamos a tener casos de violencia y de rechazo social, como pasó, por ejemplo, en países en crisis, como, por ejemplo, en algún momento pasó en España, pasó en Francia, ¿sí? Y que no es otra cosa producto de la propia confrontación crítica entre los nacionales de un país y los que vienen como oleadas, obviamente, de otro, ¿no? Bueno, dentro de esto aquí vemos de que lo que está ocurriendo en Venezuela es una consecuencia, es una consecuencia de varias situaciones, de un populismo de Estado, de la falta de preparación del pueblo venezolano para adecuarse a un cambio. ¿Podría pasar en el Ecuador lo mismo si seguimos un modelo populista? ¿Usted cree que vamos por el populismo o ya el populismo con la salida de Correa se acabó? Los elementos para, por ejemplo, estamos a puertas de las seccionales, los elementos obviamente que se discuten en materia de seccionalidad, es decir, de alcaldías y prefecturas, siguen siendo los mismos elementos que se discutían, salvo excepciones muy contadas, que los que se discutían hace 10 años o se discutían hace 20 años. Es decir, es el ataque justamente al candidato que está en funciones, es obviamente el ataque personal político, es la camiseta, es la estructura política, es el voto en plancha. Si usted ve, esos factores siguen siendo exactamente iguales, con la única diferencia que como existen redes ahora, y antes no existían redes, esto lo vemos mucho más inmediato y podemos dar una panorámica general de lo que pasa. En conclusión, para mí, el populismo sigue manteniéndose en este país exactamente igual, no desde Correa, sino desde antes de Correa, exactamente el mismo populismo. Porque las ofertas de campaña, salvo excepciones, siguen basándose únicamente en percepciones personales, no se discuten ideas, no se discuten modelos, no se discuten modelos o estructuras de administración municipal. Entonces, eso es populismo. O sea, no hay otra palabra que populismo. ¿Cómo hacer para romper esa maldición del populismo? Y tenemos que volver a una reeducación nuevamente con las nuevas generaciones. Aquí hay un problema grave. Diez años, obviamente, de Correa, se tradujeron en una reeducación, en un populismo mucho más técnico. Pero sigue siendo populismo. Es decir, las generaciones que comenzaron a reemplazar las de la famosa partidocracia. Fueron generaciones que aplicaron los mismos principios populistas con un poquito más de tecnicismo. Nuevas caras, mismas estrategias, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que apostar a una educación que va o que se inicia realmente en la escuela porque ya tenemos tomada toda una generación. Es decir, la generación que está haciendo política actualmente, si usted la ve, sigue reproduciendo los mismos modelos que se reproducían prácticamente, pero con nuevos rostros, durante diez años y más atrás de los diez años. Por lo tanto, en la educación, va a estar en la educación. Porque el hecho de que una gran cantidad de personas diga, yo no quiero la camiseta, yo quiero que me digas cuál es el modelo que tú quieres instrumentar en la ciudad de Guayaquil. Yo quiero que me digas qué vas a hacer tú como concejal en este distrito, por qué te voy a votar, cuál es tu plan de gobierno para esto, ¿verdad? Pero eso no ocurre. Y como no ocurre porque los votantes no lo preguntan ni lo solicitan, sino que lo que solicitan es la camiseta, ¿verdad? Seguimos en el mismo círculo que solamente va a parar cuando nuevamente estas generaciones que ni siquiera llegan todavía de la universidad podamos nuevamente redirigirlas y volver justamente a intentar buscar conciencia y básicamente razonabilidad de las próximas mentes que van a tener obviamente la votación en su poder. Una reeducación política se hace imperativa a efectos de poder romper el círculo vicioso. Gracias por acompañarnos. Como siempre, sabes que esta es tu casa. Gracias por la invitación. Recuerde que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como UCSG TV y en Twitter digite UCSG sub-TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!